Tenemos este juego bellísimo y hermosísimo que se llama Yo Nunca Nunca. Lo único que tenemos que hacer es yo les hago una pregunta. No, pues yo soy la que lo dirige. Tú eres la referee, la referee. Yo les hago una pregunta, si ustedes lo han hecho sí, si no lo han hecho no, no hay mayor problema. Estamos ya cerca del Día del Amor y la Amistad, así que yo necesito saber quién de ustedes ha sido infiel. Yo nunca, nunca he sido infiel. Gracias a Dios, no he tenido que recurrir a aquello. Ok, a ver, ahora quiero saber si está bien. ¿Te cacharon? No, no, sí, un poquito. ¿Te cacharon? No. ¿No? Creo que hay que ser inteligente hasta para hacer algo así. Ah, lo decían ahorita en la entrevista a ustedes. El infiel es inteligente. Tienes que ser inteligente. Para decir tantas mentiras y que no se te olviden. A mí sí me cacharon. A ti sí te cacharon. ¿Qué? ¿Qué error cometiste? ¿Tú dijiste que sí? ¿Sí? ¿Qué error cometiste? No, pues tenía como 20 años y la verdad estaba... Pues en esta edad donde no medimos... Sí, donde no medimos el daño que podemos hacer a las personas y siento que estaba muy destrampada yo y me sentía muy joven, muy guapa, muy libre y nada, me dolió mucho cuando me cacharon, la verdad, pedí perdón y seguí pidiendo perdón durante muchísimos años. O sea, sí me arrepentí. Tal vez a la otra persona le dolió un poquito más. Sí, tal vez. Sí, seguro sí, perdón. Perdóname. Ok. Si me estás viendo, perdóname. Ya no sé si te sientes mal por haberlo engañado o te sientes mal porque te cacharon, pero de todas maneras te has de ver divertido. No, sí, sí me arrepentí, de verdad aprendí la lección. Sí, sí, no. No lo hagan, no lo hagan. Vamos a ver, yo nunca, nunca me he olvidado de comprar el regalo de San Valentín. Ah, bueno, claro. ¡Clara! Infiel y olvidadizo tacaño. Soy el peor de uno. Por eso me gusta Jaime, porque me siento igual que él, no es cierto. Oye, ya vamos enterando de las casillas. Y ahora, yo nunca, nunca me he caracterizado en uno de mis personajes para tener una noche de pasión con mi pareja. O sea, que te dijo, ay, si salías de doitor, ay, viste, de doitor. Hay que ser creativo. No, 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 no. Es buena idea. Ahógame, ahógame, ¿no? No, pero es buena idea. Ahógame. A ver, ¿de qué te disfrazaste? El doctor. De doitor. El aviador. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Dani, por favor. Pero por supuesto. Eso hace parte de... Sí, pero ya actuabas como el personaje. Pero claro, y la paciente. Pero eso fue como en el foro, ya como una habitación privada. Gracias, chicos. Desde luego lo seguiremos viendo en el Señor de los Cielos. Gracias por habernos acompañado. Gracias. 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 Gracias.